¿Cómo se ha realizado la tercera reunión de los organismos de Dirección de Defensa Integral en el Estado de Mérida? De una serie de sismos y de réplicas que han generado algunas afectaciones en infraestructura, hay dos pérdidas humanas y hay toda una situación que se ha venido generando a raíz de un comportamiento atípico en una zona sísmica como es Mérida. En ese sentido los expertos, tanto de FUNBIS como de Fundapric de la universidad, nos han dado algunas orientaciones y nos han señalado que bueno, frente a ese comportamiento atípico, nosotros como población debemos prepararnos. El eje fundamental de trabajo en esta etapa es la prevención y toda una serie de planes que ya se tienen, nosotros en Mérida tenemos un organismo rector para el tema de riesgos que es Impladen, que es Protección Civil, Cuerpo de Bomberos y una serie de instituciones que han venido trabajando en este tema. Y tenemos toda una organización social de consejos comunales, de comunas, de colectivos, de misiones, la propia organización del Estado en sus distintos niveles, ejecutivo, legislativo, judicial, poder moral. Es decir, que nos permiten a nosotros asegurar que bajo un plan maestro, plan rector, que es lo que estamos revisando en este momento, nosotros vamos a suministrarle a la población todos los elementos necesarios para que sepa qué hacer en un determinado sismo, cómo comportarse, de manera de mitigar, minimizar cualquier impacto hacia la vida humana. Mérida